Ahora, ahora sí, cuidado, cuidado, eso Me han encargado un trabajo dentro de la prisión Que es cargarme a un tío de estos ¿Cómo? 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 ¡Ey, ey, ey, ey! Pero, 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 qué salvaje Hola, que perfección de televisión tiene este tío aquí, ¿no? Mira cómo voy andando con la prisión ¡Qué complicado! ¡Qué complicado! Muy buenas, chicos, soy Cravoel Estamos en un nuevo vídeo de GTA V Vamos a continuar con la vida del preso Ya sabéis que en el anterior episodio Hicimos un pequeño reconocimiento de lo que era No toda la prisión, pero sí que parte de ella Todavía nos quedan muchos más edificios Que explorar y ver Pero hoy ya me quiero meter un poquito en el tema, ¿no? Ya sabéis que el objetivo principal es escapar de la prisión Entonces, hoy a ver si puedo intentar alguna, alguna escapatoria O no sé, por lo menos ver alguna pista Algo que me sirva, pues, para, para intentar escapar, ¿no? Porque veo que esto va a ser bastante complicado Sobre todo por la cantidad de guardias que hay en el patio Y no solo eso, sino que hay varios presos Como visteis en el episodio anterior, por ejemplo Nada más salir al patio, que iban directamente a por mí O sea, hay algunos presos que no sé por qué me tienen como rabia E intentan pegarme Así que hoy, chicos, vamos a intentar enfrentarnos a algunos de ellos Vamos a ver los guardias también cómo se comportan A ver si podemos sacar algo Por ejemplo, algún arma Porque ya sabéis que hay un mercado negro Para ello tendremos que trabajar y conseguir algo de dinero No sé, hoy vamos a intentar, pues, profundizar un poquito más En el tema de la prisión Y vamos a ver, pues, también muchas de las zonas Que nos faltan por ver Porque solo vimos esta puerta Luego ya en el patio, como hay más bloques Iremos viendo poco a poco más Muchas gracias por todo el apoyo Porque de verdad, os ha gustado mucho este tipo de vídeos Yo si veo que os gusta, pues, no sé Seguiré subiendo Ya veré de qué forma A ver si puedo encontrar Tengo varios mods Que voy a jugar yo por mi cuenta Si queréis que los suba, pues, yo no tengo ningún problema Pero sí que me gusta bastante esto de GTA en PC Porque ofrece muchísimas posibilidades Así que, chicos, nada Vamos a comenzar Oye, tú El primer episodio está bien que bailes Pero el segundo, ya, como que no Es que no me gusta ¿Tú también te quieres encarar o qué? Hola, cómo ha caído ese Eh... Vais a... Ah, o sea, os quedáis tan tranquilos No os meto un puñetazo Y tan normales Pues mira Os quedáis ahí Y el otro aplaudiendo Claro que sí Bueno, chicos, pues entonces Lo que voy a hacer Oye, aquí había un guardia Ah, otra de las cosas que... He leído bastantes cosas Por eso ayer no subí el... Este... Esta prisión, ¿no? Este mod Porque quería seguir leyendo Me encanta cómo han quedado ahí tumbados en el suelo Y una de las cosas que leí Es que hay como algunas escapatorias Algunas más escondidas que otras Que nos van a servir pues para eso, ¿no? Para intentar huir Así que tenemos que ir investigando un poquito Alrededor de toda la prisión Otra de las cosas que he visto Es que hay diferentes guardias Por ejemplo Este de aquí Me acabo de cargar a dos tíos Y este no ha hecho nada Pero es que yo creo que este tipo de guardia No tiene ni arma Es que no tiene ni... Ah, tiene una pistola ahí Pero yo creo que es más postureo que otra cosa Porque no la utiliza Como veis, este por ejemplo Tiene otro uniforme Entonces actuarán de forma diferente Cada uno de los... De los policías, ¿no? Una de las cosas que quiero hacer Que me quedé con las ganas De verdad Nada más terminar el primer episodio Es ir al comedor Porque aquí había un guardia Que nos tenía muchas ganas Lo que pasa es que me da un poco de miedo Porque viene con la porra Aquí directamente Y la verdad que Es que no me conven... Es que fíjate como viene, ¿eh? Viene directo a por mí A ver, a ver, a ver ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Además, yo no sé... Venga, ahí, ahí Vamos a acabar con él Yo no sé si alguno vale No hay más guardias, ¿no? Hola, hola Que se le... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Hola! Ah, cuidado, 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 cuidado Pensaba que estaba muerto Que me da, que me da Uy, 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 uy Vamos ¿Y este qué hace aquí? A ver, vamos a tener... Vale, vale, me he salido Eh... Tú puedes salir, ¿no? ¿No? Oye Me ha dejado tiritando Vaya, vaya porrazo Me acaba de meter Pensaba que ya le había matado Como habían caído los presos En, en, en... Antes, en ese bloque Tan fácilmente Digo, pues oye A lo mejor este también Pero es que me da... Ahora me da miedo entrar Pero es que quiero entrar al comedor, chicos Quiero cargarme ¡Hola, hola! Pero si es que ya estaba aquí Es que fijaos Porque hay algunos como... Como tirados en la silla No sé si lo estáis viendo Allí había uno tirado Pero ¿Por qué me tiene tantas ganas este guardia? Es que no lo entiendo Eh, ye, 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 ye A ver, a ver, a ver Voy a luchar contra... Oye, me das muchísima grima Tú, el del puesto, eh Yo no sé qué estás haciendo Pero me das mucha grima A ver Ven a por mí Es que quiero... Lo que pasa es que Me das un porrazo de esos Y me dejas bastante tiritando A ver, que estoy aquí Que pareces un poco inútil, chico Venga, golpea con la porra Ahí lo tenemos Y ahora, ahora sí ¡Uh! Cuidado, cuidado Eso es Ahora qué, eh Pero ¿Cuánta vida tienes tú? Eso es Y tenemos una porra ¡Oh! Hola, 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 hola Que tengo la porra, chicos Que tengo la porra Hola, hola, hola A ver, a ver, a ver Aquí está Vale, 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 vale Vamos a guardarla Porque seguramente Si me ven con la porra Me van a intentar disparar Vale, eh... Vamos a ir con el puño Directamente sin porra Y sin nada Perfecto Y lo que me quería fijar Es que ha pasado aquí En serio, o sea Están como... Es que esta gente Está como drogada, eh Y este tío De verdad, o sea Qué grima Pero bueno Voy a seguir Porque otra de las cosas Que quería hacer Esta puerta No se puede entrar Ahí hay unos guardias Que fijaos como corren Esos que me han visto No pueden hacer nada Pero Eh... Sí que me gustaría ir Sobre todo al patio Pero también quiero Esta zona del gimnasio Que les veo muy de machotes Aquí Ah, mira Ahora solo hay dos Dependiendo de la hora Del tiempo y todo Va a haber diferentes presos En cada zona Por ejemplo En el patio Por la noche No hay nadie Incluso No sé si habrá muchos más guardias Por la noche A lo mejor es buena Buena huida Este tío me da bastante miedo Pero oye Es que quiero ver qué hace Vale Este se... Uh, que se encara Oye, oye Que no te puedo pegar Eh, eh, eh No le podía pegar Estaba en las barras ahí Vamos a pasar de él Se le ve aquí a través del cristal O está ahí haciendo otra vez barra Mira, le está ahí encarándome Nada, nada Oye Nos vamos al patio Aunque es que No me queda mucha vida tampoco Pero el patio Y por aquí también me gustaría ir Para echar un vistazo A ver, vamos al patio Un segundito A ver si me siguen Otra vez Sí, sí me siguen Eh, ¿qué ha pasado? ¿Por qué salen todos con...? Uh, sí, sí me siguen Sí me siguen Aquí hay una zona de gimnasio Que ahora os enseñaré Porque podemos hacer varias cosas Es que esto es lo que no entiendo O sea Hay presos que me tienen Como mucha... Mucha manía Fijaos porque allí estáis viendo Al fondo otra flecha morada Y la verdad que no sé Para qué significa Ahora entraremos en las diferentes Flechas Porque ya os dije Que había como zonas restringidas En las que no podemos entrar Y si entramos Pues no sé qué pasará No sé si me pegarán los guardias O directamente Me retienen Y me llevan otra vez a la prisión Mira, otro que se quiere pegar conmigo A ver, un momentito Porque quiero hacer una cosa Antes de venir aquí Y liarla Y pasar por las diferentes zonas Como tenemos aquí una puerta Hola, qué pedazo de televisión Tiene este tío aquí ¿No? Y aquí no me hacen nada O sea ¿Me dejáis entrar aquí sin...? Ala, ala Está como bugueado ¿No? Esta zona Un poco Vale O sea que aquí no No sé si podremos Aquí no hay nada Por lo que veo Ni armas Ni nada O sea Simplemente es para verlo Con copas de champán Una pedazo de televisión Y ahí mirando por la ventana A los presos Increíble Vale Pues esta zona Como ya la tenemos más o menos Vista Investigada Sí que me gustaría ir Es que hoy quiero Quiero hacer algún trabajo Pero antes de eso Sí que quiero investigar Es que esta gente En serio No lo entiendo De verdad Yo no sé por qué me Estos también me quieren pegar Pero Pero cuánta gente me quiere pegar aquí Hay varias puertas ¿Ese qué está haciendo ahí? Hay varias puertas aquí Que podemos acceder Voy a intentar acceder A alguna de estas puertas Mira Estos ya no me siguen Perfecto ¿Me sigue alguien? Ya no me sigue nadie Vale, vale, vale Fijaos Porque son diferentes flechas Y esto yo creo que marca Un poco el rango Donde podemos Ese tío está mirando Por prismáticos ¿Verdad? Vale Entonces Vamos a acceder A esta puerta Me voy a poner así Un poco en primera persona Para Ah Vale, vale Esta es la zona de visitas Vale Este es el A Aquí hay otra puerta ¿O es el cristal? No, no Aquí hay otra puerta Vale Por aquí quiero entrar Ah Ala Que se puede entrar A por los familiares Oye ¿A ti te puedo pegar? Si os pego alguno se me encarará A ver, a ver O con la silla no puedo No me va a dejar con la silla ¿Verdad? Porque está ahí un poco de pego Si, 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 que puedo Ya ves que si puedo ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Oye ¿Qué le ha pasado a este tío ya? Me lo he cargado ¿En serio? Madre mía Que debiluchos son Tranquilo A ti no te voy a hacer Nada Es que no puedo Con la silla No me deja Y el familiar ahí viéndolo Por la ventanilla Sin poder hacer nada Vale Pues esta es la sala de visitas Que aquí ya os digo Que tampoco podemos hacer mucho Entonces Si que me interesa Mira Por aquí no me van a hacer Vale Huyen No se porque huyen Sinceramente Me da muy mala espina Que haya tantos de seguridad aquí Este si que tiene pistola Me da la sensación A ver Todo Todo sea Que no Quiero acceder aquí Es que no No se lo que es cada zona Y de verdad Cada puerta es como Una sorpresa De puedo entrar No puedo entrar ¿Esto que es? ¿Cómo? ¿Perdona? Esta sala está un poco bugueada ¿Eh? ¿Cómo? ¡Ey! 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 ¿Qué ha pasado aquí? ¿Era esta puerta Por la que he entrado? ¿Qué ha pasado? ¡No! ¡No! ¡Oye! 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 ¡Que me matas! Vale chicos Ha sido como súper extraño Yo creo que esa sala Está como bugueada ¿No? A lo mejor sí que tenía Que aparecer ahí Pero bueno Hemos visto que esa zona O no la podemos pisar O es que se ha bugueado Y nos ha empezado a disparar No lo entiendo muy bien Y lo que voy a hacer Ahí tenemos otra sala Lo que pasa es que es de flecha morada Y sí que me da un poco mal de rollo Si os soy sincero Pero si recordáis Eh... Había una sala Antes de que me intenten pegar Toda esta gente Que de verdad Me tiene una manía tremenda Había una sala Eh... Hay más zona ¿Vale? No solo es el patio ese Que hemos visto Hay más zona por ahí Que ahora iremos viendo Pero antes de que se me olvide Aquí si no recuerdo mal Había una sala Vale Esto es la lavandería Que ya la hemos visto Nada Esto no quiero Eh... Que no vimos Que estaba también por fuera Lo que pasa Ah! Se accedía por aquí Vale Eh... Esta sala Que no sé sinceramente Lo que es Porque aquí no podemos Hombre Aquí podemos subir por las escaleras Pero es que en estas pasarelas Si que no me van a dejar entrar Entonces Eh... No me la quiero jugar Esta sala Eh... Me quedaba por... Por... Ey, 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 ey Vale Esto es como la comisaría Por así decir O la oficina Porque esto tiene más pinta Esto ya no tiene tanta pinta de prisión Y me han matado Vale, chicos Pues Hemos visto que a esa sala No podemos entrar Que eso sí que era una zona restringida Eh... ¿Qué está pasando? Vale Otra vez se está liando en el patio Porque estoy escuchando Disparos Entonces Eh... Hay una... Ah, mira Por cierto Por cierto Por cierto Esta sala Eh... Lo de la flecha morada que os dije No puedo entrar Y no puedo acceder a ella No sé qué será exactamente Pero ahí sí que se puede entrar Yo no sé si es una de esas pequeñas huidas Eh... De las que dicen Y hay que Eh... Buscar la forma de entrar en esta celda Pero de momento pues no... No te deja, ¿no? La puerta no se abre ni nada Así que no sé Hay que seguir buscando Lo que sí que voy a hacer Va a ser salirme al patio Aunque ahora sea un poco peligroso Porque yo no sé qué está pasando Que de vez en cuando empiezan a sonar Sirenas Yo no sé si es que Los presos de vez en cuando Eh... La lían Pero... Eh... Vamos a... Vamos a comprobarlo Aunque me da un poco de... Cosa Vale El patio más o menos sigue igual Lo que pasa es que aquí los tíos Me están intentando otra vez seguir Que no lo entiendo Sinceramente O sea Porque me intentan pegar todo el mundo A ver Voy a intentar que me dejen de seguir Para poder andar un poquito con libertad Ahí lo tenemos Porque lo que quiero hacer Chicos Es... Eh... Mirar el mercado negro Vale Que el mercado... ¿Qué hacen? Eh... Guardias Eh... Guardias ¿Esos han subido arriba? ¿Se podrá subir arriba? Yo no me fío, eh Pero han subido ahí unos cuantos arriba Y ojo porque ni se han inmutado los guardias Si ese que está mirando con prismáticos No lo sé Pero bueno Vamos a mirar como os digo el mercado negro Que aquí tenemos para comprar Una pistola O sea Un... Eh... Un fusil de asalto nos cuesta 60.000 Y nos cuesta 10.000 una pistola Mucho Pero ¿Sabéis lo que podemos hacer, chicos? Esto se supone que podemos interactuar En las diferentes conos de luz de estos Pero es que Eh... Creo que me ayudan pandillas Si es que no quiero que me ayude nadie Sinceramente Porque si no me están siguiendo Todo el rato A ver, a ver A ver, a ver, a ver Que se os va mucho la olla ¡Hola, hola, 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 hola! Claro Claro ¿Cómo es lógico? ¿Cómo es lógico? ¿Cómo es lógico? Se... ¡Hola, hola, 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 hola! Que lo están poniendo ahí A caldo a ese Entonces Lo que os digo, chicos Eh... A ver, a ver, a ver Cuidado 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 Porque se están disparando ahí Lo que quiero ver Y lo que os digo Es Eh... Tenemos aquí el trabajo Y es Eh... Matar a Johnny Y matar A estos dos Con uno me dan 20.000 Que me valdría Para comprar la pistola Y con otro 40.000 Vale Me voy a conformar con este Entonces Si acepto esta misión es Eh... Vale Tenemos que ir al punto rojo Y matar Y matar a John Claro Lo que pasa que no nos tendrán que ver ¿No? Oye, oye Este guardia Vale, vale Ya se han tranquilizado un poco ¿No? Están ahí las sirenas Pero Vale, ahí hay un guardia Corriendo Eh... Vamos a ir al punto rojo Lo que pasa que me da bastante miedo Porque La porra, claro Ya no la tengo Eh... Me tengo que cargar a este tío Sin que me vean Uf Eso va a ser complicado O sea Tenemos que hacer como una especie de sicarios ¿No? Eh... Me han encargado un trabajo dentro de la prisión Que es cargarme a un tío de estos Y... Eh... Me da bastante miedo Quiero investigar un poquito O por lo menos ver si hay guardia Este... Oye, que épico queda esto Eh... Mira, mira, mira como voy andando con la prisión Me encantan los andares de este hombre Eh... Vale Entonces Eh... No sé si este Me imagino que no estará armado ni nada ¿No? Ey, 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 ey Ahí hay un guardia ¿Lo habéis, chicos? Hay un guardia Vale Uf La pregunta es ¿Cómo me cargo a este? ¿O me lo cargo rápido y consigo el dinero? ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh! No podía acceder aquí Vale, o sea Que la dificultad está aquí Ojo Porque me han disparado, eh Anda Anda que se lo piensan aquí O sea Te disparan a la mínima Fijaos como se van todos los... Ey, 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 ey Ey, ey, ey Cuidado, cuidado Me voy a meter en prisión, chicos A ver que falle Que falle Que falle Vale, vale, vale Me meto, me meto Me meto, me meto O sea Uf, es bastante complicado esto, eh Bastante complicado Entonces ¿Qué podemos hacer? Porque es que desde dentro Es que hay que salir al patio inevitablemente Porque desde dentro no podemos hacer absolutamente nada Eh... Creo que no Es que no O sea Desde aquí tampoco Porque en las celdas No sé si había algo para... Perdón Esta es la lavandería Siempre me equivoco En las celdas En las celdas yo no sé si había algo para... Para seguir viendo Lo que está claro que... Uf, es que el patio es peligrosísimo, eh Es la zona más peligrosa de la prisión Aquí Me deja acceder a todas las celdas Y seguramente alguna de ellas Guardé algún tipo de secreto Porque si no No me explico Que me dejen entrar a todas estas celdas Vale Eh... No veo nada Uf, es que me preocupa Esto de las sirenas En serio No me... No me da ninguna confianza Creo que voy a tener que salir al patio, eh Chicos Porque... Por aquí tampoco hay cosas Pero claro Uf, uf, uf A ver El del comedor Seguro que hay otro guardia en el comedor Eso segurísimo Claro Pero no tengo... A ver Vamos a intentar cargarnos al del comedor Conseguir una porra Y a ver si nos podemos Ah, no hay nadie Ah, sí, sí, sí Está aquí Uf, 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 uf Vale, vale, eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah O sea Es que ahora están todos levantados Pero no quiero que me intenten pegar todos A ver, a ver Por lo menos El preso ese Que se quede quietecito ¿Dónde está? A ver Ven para acá Que estoy aquí Intenta darme Ahí lo tenemos ¡Uuuh! Pero qué capón me ha dado Pero por qué me da esos capones Es que Con el mando O sea Con el mando era mucho más fácil manejarse en el GTA Voy a intentarlo otra vez, chicos Porque es la única forma Creo que De matar al John este O al Johnny O como se quiera llamar Así que vamos a tener cuidado Vale, ya no me pega O sea Esto es perfecto Que no venga por mí Ya es Perfecto Porque Ahora Vamos en... Ah, vale Ya me lo he cargado Madre mía O sea Es que a veces Te lo cargas de un puño bien dado Eh... Otras tienes que darle 20 toques Y aquí ya lo tengo, ¿no? Vale, 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 vale Esto es otra cosa, chicos Lo que pasa que Eh... ¿Cuál es la estrategia? Pues tengo que ir corriendo Porque a esa zona ya no puedo acceder Porque creo que Eh... Se da a entender Como que salgo del patio Algo así Eh... ¿Por qué me quieres pegar tú ahora? Que tengo una porra No te di miedo Hola, pero que me quieres pegar Pero cuánta... Ey, ey, ey Pero cuánta gente me quiere pegar A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Voy a intentar deshacerme de estos Porque parece ser que cuando Cuando me alejo un poco Ya no quieren venir a por mí O sea, cada vez vienen más a por mí Esto del patio, de verdad Es como... Es como una situación súper tensa En la que... Mira, ahora ya no quieren venir a por mí Me voy a ir por otra zona Yo aquí con la porra A ver, un momentito Porque... Me voy a intentar cambiar Vamos a ir ¿Ves? Es que estos me quieren pegar ahora El otro también O sea... Pero vosotros estáis pinzaos Estáis mal de la cabeza No sé qué os pasa, eh Es mejor... ¡Hala! Oye, mi objetivo se ha ido a otro lado Es el de allí ¡Hala, hala, hala! Pero, ¿dónde está ese hombre? A ver, un momentito Porque... Voy a intentar... Claro, a esta zona Pero, ¿por dónde ha salido ese hombre? Esa es otra zona de la prisión Se habrá ido por aquí A ver, vamos a ver Creo que por aquí sí que no puedo ir Lo que pasa es que me da un poco igual Porque este tío se ha metido por aquí A lo mejor no os puede venir bien, eh, chicos Mira, ya... ¡Uf! Me están disparando Me están disparando ¿Está aquí? Ah, no, este no es Cuidado que me están disparando, eh Seguramente es de la azotea O desde las torres Vale, cuidado Yo no sé dónde estará este tío Sincérame... Es este ¡Es este! ¡Es este! ¡Es este! ¡Es este! Venga, que no me den, que no me den Vamos a intentar cargarnoslo Porque está aquí Está huyendo ¡Oh! ¡Jorn! Me están disparando Me acaban de dar un tiro Pero tengo que ir a por ti Vale, vale Me están disparando Es que por aquí no... Se supone que no se puede, eh Y es que aquí hay muchísimos guardias ¿Qué haces? Es que... ¡Uf! Me está trayendo... Vale, vale, vale Ojo que me acaban de dar otro tiro, eh Me acaban de dar otro tiro Y puede que me den Pero es que... ¡Uf! ¡Qué complicado! ¡Qué complicado! Vale, chicos He probado Eh... Ya tengo la porra y todo otra vez Y... Eh... He esperado a que llegue la noche Porque quiero ver Siguen las alarmas por ahí Pero quiero ver A ver si hay alguna zona En la... Por la que puedo acceder Sin que me tengan que dar disparos Lo que pasa es que está súper lejos, eh Y yo no sé si voy a llegar hasta este hombre No hay otra salida por aquí, ¿verdad? Están las vallas todo el rato Y no hay ninguna puerta Esto no son puertas Tampoco Vale, entonces me voy a tener que dar la vuelta Y va a ser un poco complicado Como habéis visto antes Porque es que me... 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 Me hinchan a tiros Por arriba tampoco puedo hacer nada Porque claro, luego tendría que bajar Y yo no sé si he visto escaleras Eh... Voy a probar Voy a probar, chicos Es que cada vez se va más lejos Y es lo que me preocupa A ver Ojo porque a lo mejor por la... Sí, digo por la noche a lo mejor nada Pero sí Ya me están disparando Uf ¡Hola! ¿Qué disparo me han dado? ¡Hola! Pero... Pero, pero, pero Qué salvaje Pero qué salvaje Vale, chicos He llegado hasta esta zona Estoy con la porra Y John está al otro lado Que incluso le vamos a poder ver Pasar por aquí Por la rendija Puede ser A ver Tiene que pasar por ahí Lo que pasa es que ya me están disparando Y es que el problema de todo esto Es que no sé desde dónde vienen los tiros Aquí no me dan Entonces, seguro que están en la azotea A ver si podemos pasar por aquí ¿Dónde está? ¿Está ahí? ¡Hola, hola, hola! Pero que han entrado coches de... ¿Pero qué le estáis? ¿Protegiendo a John este? O sea ¿Es un testigo protegido de estos o qué? ¡Uf! Creo que lo voy a dejar por aquí En el siguiente episodio Ya pienso terminar con esta prisión O por lo menos espero Voy a intentarlo ya De todas las formas Necesito pensar Necesito también leer vuestros consejos Porque seguramente cuando cargue la partida John volverá a su sitio Donde, donde se supone que estaba Y no por ahí corriendo a lo largo de la prisión Porque es que no puedo O sea Ahí esas zonas son restringidas Y ya habéis visto que hay francotiradores Incluso pasan coches a protegerle Yo no sé qué clase de hombre será este tío Pero es como que le protege, ¿no? Así que nada Espero leer vuestros consejos Vuestras sugerencias Porque en el siguiente episodio Espero terminar con esto Tengo muchas ganas de salir de aquí Así que nada Espero que os haya gustado Ya sabéis que cualquier like Me va a ayudar un montón A ver si noto ese apoyo En este tipo de vídeos Para seguir subiendo más Tanto esta prisión Como algunas cosillas más por ahí Que puedo subir De GTA V si veo que os gusta Así que nada Ya sabéis que cualquier like Me va a ayudar un montón Cualquier tipo de comentario Sugerencia Por favor dejadlas debajo Porque leo absolutamente todo Y nada Os espero en el próximo vídeo Hasta pronto Te saludo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!